El día de hoy estoy de lo más feliz y seguro estoy que ustedes también lo van a estar. Nos acompaña nuestro queridísimo Pedro Fernández, muchacho lleno de amor, de luz, que nos va a platicar de todo con esa energía que solamente él tiene. Pedro Fernández con nosotros. Bueno, el día de hoy estoy con una emoción enorme, gigantesca, porque está con nosotros una persona que quiero con el alma, chiquito, hermoso. ¿Cómo está mi amor lindo? Sabes que te queremos mucho, te quiero mucho. Me da un tremendo gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Es una maravillosa oportunidad de verte, de abrazarte, de disfrutarte y obviamente también de poder compartir un poquito con tu público. Así que muy feliz. Yo muy feliz porque aparte tengo muchísimos años de no tener la oportunidad de entrevistarte, pero sí de platicar contigo, con tu hermosísima familia que quiero con el alma. Gracias. Y hay muchas cosas que han pasado desde que te entrevisté hace muchísimos años a la fecha, pero algo que no cambia en ti, y eso es algo muy importante, es tu humildad, tu modestia, tu unión familiar y tu fe. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra qué? La humildad, mantener la familia, la humildad, mantener tu familia unida en un medio que es una efervescencia constante. La verdad yo no sé si soy humilde o no, yo más bien pienso que así soy, quizás. Pienso que así soy y así he sido toda mi vida. Mi familia es sin duda alguna lo más importante, es la prioridad número uno de mi vida. De ahí sale y nace todo lo que yo hago, y la inspiración, y la motivación, y las ganas de seguir produciendo y haciendo cosas para el público. De ahí nace, ¿no? Además de que de ahí no solamente nace esto, sino también de eso vivo, y de eso vive mi familia, ¿no? Afortunadamente porque tengo el privilegio de vivir de lo que más me gusta hacer. A veces reflexiono en el tema de qué difícil debe de ser para una persona trabajar en algo que no le gusta y aparte que no viva bien, o que no le alcance lo que produce para que su familia tenga una vida medianamente bien o muy bien, no lo sé. Así es de que, bueno, mi familia es punto número uno en mi vida como prioridad. El éxito y la fama y todo esto por lo que tanto corremos y por lo que tanto trabajamos resulta ser una parte maravillosa que se disfruta mucho, pero también hay que estar conscientes de lo efímero que es, y que hoy lo tienes y mañana no está. Que hay momentos para todo y a los 42 años casi de carrera que tengo, pues he vivido de todo, ¿no? He vivido cosas extraordinariamente maravillosas, extraordinariamente exitosas y otras extraordinariamente desconocidas, ¿no? También de las que se aprende y de las que uno tiene que tomar mucho en cuenta para saber lo que no puedes hacer o tener cuidado con determinadas cosas, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando iniciaste en el medio? Siete años. ¿Siete años? ¿Tú querías hacer todo esto? ¿Lo traías acá? Bueno, a los siete años no tienes... No tienes idea, ¿no? No tienes esa conciencia absoluta como para... Ni siquiera para ver diez años adelante de esa edad, ¿no? Solamente mi deseo era cantar, era lo que me gustaba, lo que hasta el día de hoy me fascina hacer. Y tampoco pensaba en lo que esto iba a traer, ¿no? Obviamente trajo, bueno, pues una comodidad económica para mi familia que no se imaginaba a nadie, completamente fuera de la imaginación, porque el origen es más allá de lo necesitado, ¿no? Muy pobres, con muchas carencias, con muchas cosas que, bueno, al final, sin duda alguna fueron parte de mi motivación para hacer cosas, una vez que descubrí que de esto podía obtener las cosas que materialmente no se tuvieron ahí. Ok, tenías tú siete años, pero ¿cómo sale? O sea, estás cantando en la casa, estás cantando a la calle, estás cantando en la regadera y de repente... No, mira, los tiempos eran otros, Misada, la verdad es que hoy podemos encontrar miles de formas donde los nuevos talentos, niños, jóvenes, de la edad que sea, tienen manera de exponer lo que pueden hacer, si tienen o no tienen talento, pero lo hacen. Y entonces tú lo puedes ver a través de una plataforma digital o de, no sé, hay de muchas formas, ¿no? Ya no necesitas que vayan y te graben un disco y que te hagan todo un plan de promoción y que un lanzamiento, ya no se necesita eso. Hoy podemos conocer artistas que se lanzaron a través de un video que se tomaron y se convirtió en un video que se hizo viral y todo el mundo lo conoció y entonces de ahí salen oportunidades y se empieza a hacer grande. Cuando yo empecé a cantar, yo tenía como cinco años más o menos. ¡Ay, corazón! ¡Cinco años! Pero obviamente empecé a cantar porque me nació cantar, o sea, no había alguien que me dijera tú tienes que cantar, tú tienes que hacer... ¡Pérate! ¿Cinco años y cómo? ¿A quién se lo heredas, la cantadera? Yo creo que se lo heredo, a ver, mi papá cantó toda su vida y es cantante, seguramente que quiso ser alguien importante y bueno, por las circunstancias no se le dio. Mi abuelo, que fue mi manager, mi amigo, mi confidente... ¡Tu amor! Sí, tocó el violín y yo creo que de alguna manera pues esos genes me trajeron algo, y sin duda alguna pues Dios me da el don de poder cantar, ¿no? Entonces yo empiezo a cantar, lo hago jugando realmente, todo empieza como un juego, no puede empezar de otra manera a esa edad. ¡Claro, claro! Y como a los seis años, un año después de eso, estaba yo en un columpio inventado, te voy a decir por qué inventado, porque el marco de la puerta de donde rentábamos, ya sabes, como si fuera una entrada principal, un marco de puerta donde obviamente tendría que ha venido una puerta y luego una herrería ahí muy bonita, luego unos pasos adelante, la puerta de la casita, ¿no? Ok. Ese marco no era más que puro cemento. Ok. No había herrería, no había puerta y entonces con una soga que la aventaron por encima, lo colgaron, lo amarraron e hicieron un columpio. Y yo estaba sentado en ese columpio, entonces ahí jugaba y jugando en ese columpio pues estaba yo cantando. Mi mamá me escuchó cantar y en la noche le comentó a mi papá que yo cantaba. Total, este, mi papá finalmente se da cuenta que yo canto. ¿Y qué cantaba? Cantaba de lo que escuchaba en la radio, realmente nosotros no teníamos, pues ahora la información que hay nombre, ni por error, ¿no? Sí, sí, sí. Y no teníamos televisión. Radio. Era un radio, un radio chiquito, ¿no? Radio, yo sé. Y entonces en la radio yo escuchaba pues de todo, escuchaba canciones de Lola Beltrán, lo que sonaba en la radio. Y la cantaba, lo que fuera tú cantabas. Entonces yo me aprendía pedacitos de canciones, ¿no? Y este, y entonces un día mi papá me dice, ¿quieres ir a conocer a Vicente Fernández? A ver cantar a Vicente Fernández. Y me voy a ver quién es Vicente Fernández. Ay, cosita. Pues el que canta esta canción que ahí estás cantando, ah, sí, pero yo no sabía quién era, físicamente no sabía quién era Vicente Fernández. Ok. Dije, pero pues sí. Entonces me llevaron, invitado, todo incitado por un amigo de mi papá que era gallero. Y se la vivía pues en este mundo de los palenques. Y que sabía que yo cantaba. Entonces fuimos al palenque, este, yo estaba realmente pues como, como impactado, ¿no? El escenario era algo que yo. ¿Qué es esto? Un palenque pues, ¿qué onda con esto? Las peleas de los gallos, todo me sorprendía. ¿Estamos hablando de seis, siete años? Tenía yo seis años. Seis años. Y entonces, este, el amigo de mi papá que se llama Manuel, se llamaba Manuel, no sé si iba todavía, este, dijo, vamos a ver a Vicente al camerino para que lo conozca. Y para decirle a Vicente que le dé chance de cantar una canción antes de que él se presente. No. Y entonces, pues vamos, pues ándale, fuimos. Llegamos, este, llegó Vicente, ya lo conocí. Oye, pues el niño canta. Ah, pues qué bueno. Qué bueno que cante. Qué bueno que cante. Oye, pero pues queremos ver si le da chance de que cante una canción antes de que... No, hijo, Vicente, dijo, no. No, no puedo hacer eso porque hay un compromiso con el público, cierto, ¿no? Hoy lo comprendo perfecto, en aquel entonces dije, pues qué mala onda, no me quiere dejar cantar, ¿no? Claro. Pero hoy lo comprendo, tiene uno un compromiso con el público que paga un boleto por verte y tú no puedes salir con... Ahí va el niñito. Ay, que va a cantar un amigo y el otro, pues espérame. Mijo, canta bruto, tráetelo para acá. Yo no vine a ver esto, ¿no? Claro. Entonces, mi hijo, pero vamos a una cosa, como no sé cómo canta, deja que llegue el mariachi, que cante una canción aquí en el camerino y si canta bien, pues vemos. Entonces, ya llegó el mariachi, le canté, le empecé a cantar una canción que se llama Mi Terruño. ¿Cómo va? Qué tristeza me da tener que marcharme lejos, ahí te dejo de recuerdo tus lágrimas y mis besos. Qué tristeza me da, dejar lo que vi de niño, mi Terruño y mi cariño, que nunca olvidaré. Y entonces Vicente empieza... A los seis años cantando... Y entonces empieza a llorar Vicente, ¿no? Y se le empiezan a salir las lágrimas y dice... ¡Eh, eh, eh! No, ya. Esa no. Canta una canción más bravia. Cuando él dijo ya no, yo dije, pues canto, veo. Qué feo canto, y hasta lloró, lo hice llorar. Dije, esto no está jalando, ¿no? No está bueno. Bueno, cántate otra canción. Y entonces le canté una canción que estaba de moda en un disco de él, bueno, en la radio, este, que se llama La Carrera de Caballos. Y le canté esa canción y me dijo, muy bien, muchas felicidades, dijo, no, no vas a cantar. Y no canté. ¡Ah, chis! Dijo, pero mañana los espero en mi granja. Él tenía una granja en San Pedro, Tlaquepaque, y ahí platicamos, le dijo mi papá. Bueno, pues ya, se acabó la historia ahí. Y al día siguiente, fuimos a la granja, y mientras que mi papá y él platicaban, yo me la pasé viendo unos gallitos así, kikirikis, ahí detrás de ellos, y unos caballitos que tenía ahí pintados. ¡Qué hermoso! O sea, pues para mí era un mundo, oye, era un mundo que yo jamás, yo nunca había visto un gallito chiquito, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda con este gallito? ¡Qué lindo! Y se termina la plática de ellos, vámonos, vámonos, y de ahí me dice, papá, vamos a, no sé, dónde, en ese momento, y ahora sé dónde es, pero, dijo, vamos a tal, 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 porque te van a tomar medidas. Vicente le dijo a mi papá, vete con Elías Reyes, el sastre, Elías Reyes, que fue su sastre por muchos años, porque quiero que le hagan un traje de charro, niño, y yo se lo voy a regalar. Entonces me hacen un traje de charro, y la onda es que él habla con los ejecutivos de la compañía disquera CBS, en aquel momento, con quien él grababa y donde sigue grabando hasta la fecha, para que me escucharan. Poco tiempo después reciben un telegrama en la casa de mis abuelos, donde nos hacen saber que vayamos por primera vez a la Ciudad de México, y, este, para ver, para encontrarnos con Vicente y con los ejecutivos de la compañía. Y entonces, por primera vez, vamos a México. ¿Qué sentías? ¿Qué tu corazón sentía? La verdad es que yo no sabía, no, nada, no, porque yo dije, pues, vamos a México. Ah, pues, qué padre. ¿Dónde quedaron? Pero por primera vez me subo yo a un autobús, así como, y fue de noche, y entonces, ya sabes yo, este, pues, todo es nuevo. ¡La aventura! Todo es nuevo, ¿no? Llegamos, y con el primer, llegamos a los Estudios América, que era donde estaban filmando una película que se llama Picardía Mexicana, una película de Vicente. Una película que estaba trabajando Vicente con, con este, Adalberto Martínez Resortes y con Héctor Suárez. Y entonces llegamos ahí a los Estudios América, con mucha hambre, con mucho frío, con todo lo que representa, ¿no? Y nos metimos a la cafetería, y en la cafetería me siento en una mesita, en una silla, y enfrente de la mesa está sentado Héctor Suárez. Yo no sabía quién era Héctor Suárez. Ok. O sea, yo ubicaba a los cantantes y en el radio. Imagínate un actor. Tú escuchabas porque no había tele en la casa, había radio, entonces. Y Héctor Suárez, pues, yo la verdad yo no sabía quién era. ¿Quién es ese? Y entonces, este, veo que a Héctor Suárez le ponen una mitad de un melón, y veo cómo se lo está comiendo. O sea, ¿qué cara habré tenido yo para que Héctor volteara y me dijera, ¿quién? Ay, mi amor. Y yo dije, no, no, hijo, si quieres. Que le pongan ahí una... Y entonces me mandó. Es una anécdota que mucho tiempo después yo compartí con Héctor. Yo le tengo un aprecio. Nunca he trabajado con él. Nunca hemos sido amigos tampoco. Sin embargo, es de esos detalles que siempre se quedan en la memoria y en el corazón como un agradecimiento. Entonces me comí una mitad de el melón. Mi papá me decía, es que él es Héctor Suárez. Y yo decía, ¿qué bueno? Pues, qué padre, ¿no? Yo realmente no tenía ninguna información de eso. Para no hacerte el cuento largo, ese mismo día, ya finalmente está Vicente, no sé qué, vénganse al camerino, no sé qué, fuimos al camerino. Entramos al camerino, estaban tres señores sentados ahí, y en una mesita así de centro me dicen, párate ahí, súbete. Me subieron ahí, canta. Entonces me puse a cantar. ¿Te acuerdas cuál fue? Fue lo mismo que le había cantado a él. ¿Cuál fue? La de carrera de caballos. Ah, ok. Y entonces canté esa canción, y este, ya, bájate. Si quieres salirte, había un jardincito de afuera, sal. Ese día en la tarde firmaron mi contrato con CBS. Y cinco meses después, más o menos, estaba yo ya metido en el estudio de grabación en CBS, en México, grabando el primer disco, que fue el disco de La Mochila Azul. Así empezó mi carrera, ¿no? O sea, ni por aquí tú tenías esto. Entonces, de estar sentado en un columpio, jugando, te llevan a un palenque. ¿Conoces a Vicente Fernández? Bueno, es, mira, es que es una historia realmente a detalle, son muchas cosas las que ocurrieron, ¿no? Y ocurrió tal vez un año o un poco más de un año, más o menos, en que se diera estas cosas. Pero al final, en síntesis, lo que te quiero decir es que las cosas se dieron así porque Dios así lo dispuso y porque en parte, pues, se buscaron de alguna manera, ¿no? Entiendo que hay veces que por más que tocas puertas y por más que buscas, no se abren las puertas, ¿no? Y mucha gente me platica, no, para mí fue muy complicado. Para mí no fue complicado. Yo simplemente creo que las cosas se dieron así, de esa manera. Debuté siempre en domingo con el tema de La Mochila Azul. Yo cuando escuché por primera vez la canción de La Mochila Azul en la radio, mi comentario fue, dije, ay, es la canción que yo grabé. Y me dijeron, no, eres tú. No. Y entonces, ay, ¿cómo? No, 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 es cierto, voy a llorar, ¿cómo? Porque yo no me conocía mi voz, o sea, yo no me oía la voz, ¿no? Ay, no. Y era la primera vez que yo escuchaba mi voz en la radio. Y entonces dije, oye, oye, esa es la canción que yo grabé. No, eres tú. Y entonces empezaron a pasar muchas cosas. Ya sabes cómo se transforma tu mundo, tu entorno, la gente te empieza a conocer. Empiezan a aparecer cosas que obviamente tú no conoces y que no tienes ni la menor idea que pueden suceder. Entre ellas, pues, la prosperidad económica, ¿no? Que empieza y empiezas, es muy tangible porque te empiezas a dar cuenta que hay comida en la casa. Ya como tres veces al día. Mi amor. Y ya como bien, y ya me puedo comprar esto, ya me compraron unos tenis, ya me compraron un pantalón, y ahora ya me compraron una tejana, ¿no? Y ya me mandaron a hacer más trajes de charro, o sea, esas cosas empiezan a suceder. Y todo eso ayuda a la familia, a todos. Yo creo que ayuda, o sea, generalmente ayuda, pero también perjudica, perjudica mucho. Cuando no se está preparado para ese tipo de cosas, más que ayudar, perjudica y en gran medida. ¿Cuántos hermanos son? Tengo cinco hermanos. ¿Y tú eres el cuál? El mayor. ¿Tú eres el mayor? Sí. ¿Y los otros no cantan nada? Sí. ¿O se heredaron algo del gen? O sea, ¿sí traen algo? No, sí, 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 cantan. Uno de ellos intentó y lo hizo bien por un tiempo. Después, yo creo que él no, no, realmente no era lo suyo. Porque, este, por alguna razón, como que él solo empezó a, como a retirarse un poco, ¿no? Y, bueno, su carrera duró muy poco tiempo. Lo que pasa es que tú, el cantar es parte de tu respiración. O sea, tu amor a cantar es, y yo que tengo el placer y el gusto de conocerte desde muy chiquitín, siempre lo insisto y lo mantengo. Con los pies en la tierra, consciente, humilde, feliz. Este es mi trabajo y con este trabajo a Dios le agradezco y le llevo el alimento a mi familia. Y Dios en el camino te ha puesto, pues, de caídas, errores, equivocaciones y trabas y demás. Pero, ¿qué tan difícil es salir de cuando te pasa algo de quien menos lo esperas? De quien haya sido, de quien sea en la vida. Un, una traición, un engaño, una, un molesto, un frenarme, un dañar, un, déjeme. Es muy difícil, Misada, en este, en este medio, tú sabes que, así como se vive con mucho cariño, que gracias a Dios es, es el mayor porcentaje de lo que me acompaña. Mucho cariño del público y de muchas personas que me quieren y que me, y que saben que igualmente los quiero porque es algo que se da en reciprocidad. Este, no, no, no es fácil decir, me quiere mucho y yo no lo quiero o no la quiero, ¿no? No, no, la verdad es que cuando alguien te quiere tú también tienes... Vibramos. Sí, ese sentimiento está ahí en ambos lados, ¿no? Pero también existe la envidia, también existe la mala intención, también existe, bueno, tantas cosas que no son precisamente cosas buenas. Afortunadamente, en un menor porcentaje, pero ese menor porcentaje, cuando aparece por primera vez en la vida, o cuando te das cuenta de la primera vez que te traicionan, o la primera vez que te ocurre algo que va en contra de lo que tú pensabas, pues sí logra hacerte daño, ¿no? Logra hacerte daño, mucho tiene que ver el entorno que te acompaña para poder sobrellevar ese tipo de situaciones, entender pronto que así es, ¿no? O que así puede suceder, que debes de tener cuidado con quién haces las cosas, cómo las haces, por dónde tienes que caminar, sin necesariamente poner a prueba a las personas, sí tener la precaución como de ir poco a poco, sin soltar por completo, ha sido complicado, he vivido momentos complicados donde sí realmente me he sentido sumamente traicionado, sin embargo, han sido aprendizajes, ¿no? Han sido cosas que me han dejado el aprendizaje de, bueno, para que yo entienda, ¿no? Es que eres un hombre de mucha fe, muy creyente, eso te impulsa, aparte, punto, y aparte de tu familia maravillosa, que es tu motor, tu fe en Dios, siempre que yo hablo mucho con mi niño y con la familia que quiero con el alma, la palabra es primero Dios, me encantas, porque las niñas igual, Rebe igual, vamos a hacer algo, primero Dios, eso me encanta, te lo oigo desde siempre. Yo creo que este, sí, yo creo que la fe es algo, algo importante para mí, muy importante, primero Dios, es que simple y sencillamente no consigo que las cosas sucedan si no está Él primero, si no está por delante, aún lo que se hace como lo que no se hace, hay cosas que nos da y hay cosas que nos quita, y nos las quita por alguna razón, o no permite que lleguen por alguna razón, y lo entiendo de esa manera, hay ocasiones en las que también se siente uno un poco frustrado, porque hay momentos en los que los proyectos no funcionan como uno quiere, pero hay una razón, y esa razón a veces tarda en aparecer, pero luego llega muy pronto y dices, ah, pues era por esto. Oye, flaquito, cuando eras pequeñito y hasta empezaste en este medio a los seis, siete, ocho años, y bolas, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿quién era el que te guiaba, te cuidaba, te aconsejaba? Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, ¿cómo se llamaba? Jesús, mi pachuy, ¿cómo le decías? Pachuy, mi pachuy, en paz descanse. Mira, mi abuelo, es, o fue, porque bueno, ya no está físicamente, pero, una persona muy, muy sensata, ¿no? Y muy realista. A mí, como a todos los artistas, o, bueno, no voy a hablar por lo demás, porque alguno va a decir, ah, está loco, nomás a ti. También me llegó un momento en el que me creía el último refresco del descanso, desierto. ¿Ok? ¿No? Entonces, ¿a qué edad? Como a los 13 años, 13 o 14 años. Imagínate. Y mi abuelo, mi pachuy, mi abuelo, mi pachuy, me dijo, a ver, siéntate tantito. Venga pa' acá, porque él viajaba conmigo para todos lados, ¿no? Fuimos, aparte de ser abuelo y nieto, fuimos amigos, mi confidente, mi consejero, fue todo, fue todo, ¿no? Jugaba canicas conmigo en las habitaciones, fútbol, él cargaba una pelota de fútbol y cargaba canicas, porque él quería que yo me, en la medida en la que se pudiera, quería que me desarrollara como un niño, como cualquier otro. Sí, sí, a los lugares que llegábamos, ubicaba un parque cercano al hotel y me llevaba a jugar fútbol, corazón, y me veía así como aburridón, ya sabes, de estar en un hotel y, a ver, sácate las canicas y vamos a jugar canicas y jugábamos todo eso. Pero también, esa parte del guía, de la persona, del consejo, ¿no? Cuando en esos 14 años, un día, me dice, oye, necesito platicar contigo, siéntate, mi hijo. Y, y platicábamos mucho, realmente, hay algo que yo le agradezco mucho a Dios, mi Sara, tuve, el mejor abuelo del mundo, y, no solamente tuve el mejor abuelo del mundo, tuve, el mayor tiempo, que un nieto, pudo haber tenido a su abuelo, tan cerca. ¡Qué maravilla! O sea, fueron años, bendecido total. Años de hablar con él, permanentemente, de viajar con él, de escucharlo, de, de, de muchas cosas, la convivencia con él fue muy estrecha. Por eso, Pachuy, pa, como si fuera tu papá. Sí, no, fue, fue tu, como mi padre. Como mi padre. ¿De qué lado es abuelo? Materno. Materno. Sí. Y entonces, cuando te sentó, me sentó y me dijo, oye, te voy a decir una cosa, necesitas, este, ubicarte, y yo dije, oye, ¿cómo, por qué o qué? Dijo, mira, te voy a explicar una cosa, aquí, en donde tú te mueves, en tu trabajo, cada éxito que tú tienes, es simple y sencillamente, para cobrar más dinero. Eso no te hace superior a nadie, ni eres mejor persona, ni eres nada, para ser una mejor persona, no se necesitan tener éxitos, se necesita ser una mejor persona. Guau. Y entonces, lo que yo no iba entendiendo de la práctica, a ver, a ver, Pachu, espérame, ¿cómo? Sí, porque mira, te está pasando esto, estás haciendo esto, y ese no eres tú. Estabas marianillo. Tú eres así. Sí, no, seguramente, yo mira, alguna vez me pasó ya más grande con mi esposa, con la chaparra. No, ya me imagino que... Y entonces la chaparra un día me dijo, ¿sabes que no? Me dijo, no, ¿sabes que no? Así, tú no estás bien. No estás bueno. Y entonces, me corrió de la casa y todo el rollo, ¿no? Y me fui de la casa unos meses. Pues bueno, a ver, regreses. Y entonces aprendes, ¿no? Porque la gente que está cercana a ti, Misada, que te conoce, saben perfectamente bien cuando algo no está caminando bien contigo, cuando algo está cambiando en ti, ¿no? Saben cuando estás enojado, saben cuando estás serio, saben cuando estás muy contento, saben, todos saben, y obviamente se dan cuenta fácilmente cuando te sales del carril, ¿no? Y empiezas a hacer algo que está fuera mente... Fuera del hoyo, ya que no va con tu esencia, para empezar. Exacto. Entonces mi abuelo, así, ¿no? Mi abuelo me habló de drogas, de sexo, de todo sin filtros, de nada. ¿Desde huerquito? Desde los 12, años me dijo, a ver, aguas, ¿eh? Aguas, porque mire, le voy a explicar, las cosas son así, en el tema de las drogas, usted no puede hacer esto, ta, ta, todo, ¿ok? Perfecto, y lo entendí perfecto. En el tema del sexo, cuando llegó el momento, me dijo, ¿usted sabe lo que es esto? No, esto es un condón. Ay, mi amor. ¿y, y, y, y what? Y esto se usa para esto, para ta, ta, porque usted tiene que tener cuidado, porque, ah, ok. eso, ni en el colegio, ni mis papás, ni nadie, nadie, nadie jamás me habló de eso, más que él, ¿no? Increíble. Qué maravilla. Entonces, todas esas cosas, yo, hoy lo platico con mis hijas, con mi esposa, y digo, no saben lo importante, que fue que él, me haya hablado tan claro, de estas cosas, porque, en la ola del éxito, y en el entorno, de los que, que amigos, y que, ya sabes, este, cuando tienes éxito, todo mundo está ahí, y te ofrecen todo, y, no, espérame, tú eres el, el bueno, ¿no? Y si te lo crees, ¿cuántos, cuantos talentotes, se perdieron en el camino, ¿verdad? Por, por no haber. Es por eso, ¿no? Porque el entorno, no es el, el mejor. Y el, y el mantenerte, con los pies en la tierra, la presencia de, de, de tu abuelito hermoso, que, que siempre estuvo, pues, no solamente guiando tu carrera, sino principalmente, cuidándote, guiándote a ti. Sí. Llenándote de, él también era guadalupano. Él era, devoto, y yo también, de la Virgen de Talpa. ¿De Talpa? De Talpa. ¿Y dónde está? En, en un pueblo que se llama Talpa de Allende, Jalisco. Talpa. Es una familia que, toda mi familia, es devota de ella, es una virgencita hermosa, y, la tradición es visitarla todos los años, y caminar por tres días, en el monte, y todo, para llegar al, al pueblo. Y así la conocí, y así me la, me la transmitieron, y me la inculcaron, y mi abuelo era, era eso, ¿no? ¿Qué crees tú que, que, que ha hecho que, Pedro Fernández, siga con los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo, y echándole pa'lante, compartiendo con, esa alegría, sonrisa, ánimo, y tu talento con todos? ¿Qué? Este, bueno, en parte lo que te he platicado, pero seguramente, lo más importante, este, es, siempre voy a, a pensar, no a pensar, asegurar que, esto que te acabo de decir, de mi abuelo, el, el tener personas conmigo, que más que, que estar conmigo, por amor, nada más, también están, para ayudarme, ¿no? Para guiarme. Es tan complicado, a veces, manejar el éxito, y la fama, es, es algo sumamente difícil, realmente, de repente, te vuelves el, este, ese, al que todo el mundo quiere ver, al que todo el mundo quiere saludar, al que todo el mundo quiere, al que todo el mundo necesita, ¿no? Y entonces, es fácil poderse confundir, pero yo creo, que sin duda alguna, la, la formación con mi abuelo, tuvo mucho que ver, mucho, mucho que ver, mi fe en Dios, por supuesto, ahorita que te hablaba, yo de mi abuelo, recuerdo que, muchas veces, en muchas pláticas, porque yo, yo siempre le, le preguntaba cosas, ¿no? Las noches eran, unas noches largas, porque eran pláticas, él acostado en su cama, yo en la mía, en la habitación, este, y entonces, le empezaba a preguntar por sus papás, le empezaba a preguntar por sus hermanos, le preguntaba, si era cierto que el mundo se iba a acabar, y todo me tenía, una respuesta, ¿no? Qué bello. Y entonces yo recuerdo que un día le dije, Pachuy, el mundo se va a acabar, le decía, no, el mundo no se acaba nunca, le decía, los que nos acabamos somos nosotros, guau, y entonces yo decía, ¿cómo? Pero si todo el mundo dice que el mundo se va a acabar, no es cierto, me hablaba de la familia, y él, él se casó a los 18 años, y yo me casé a los 18 años, antes de eso, mucho tiempo antes de que yo me casara, me dijo, nada más te voy a decir una cosa, el día que te cases.